A un recipiente de 100 miligramos se agrega 0.5 miligramos de perfume. El perfume se utiliza para darle un suave olor al limpiador de las manos. El alcoholado es una mezcla de alcohol y plantas naturales, entre estas el de eucalipto, la managueta, la menta, y se usa comúnmente para aliviar dolores de cabeza, para bajar la fiebre, aliviar dolores vinculares y curar picaduras de mosquitos, hormigas y otros insectos. Es por eso que utilizo. Utilizo 20 miligramos de alcoholado de eucalipto. El tónico facial de pepino y aloe, y muchos dirán, es para las manos. ¿Por qué utilizas tónico facial de pepino y aloe? Para las manos sería perfecto. El tónico refresca, hidrata, cierra los poros, equilibra la piel, y prepara además la piel para que ésta pueda recibir cualquier otro tratamiento posteriormente. Otro aspecto importante por lo cual utilizamos el tónico facial fue que éste aumenta el riego sanguíneo en la zona en la que lo hemos aplicado, debido al efecto tonificador sobre nuestra piel. Por su textura y aroma, el tónico es considerado un agua multisensorial que beneficia la piel y nuestro sentido. El líquido de baño de burbujas también fue utilizado para la elaboración del limpiador de manos. Provoca en nuestras manos una sensación de suavidad y sedante, y contribuye de manera positiva a toda la limpieza de ésta. La crema hidratante de manos también fue uno de los elementos que agregamos a este limpiador de manos. La manteca de coco orgánico echamos en pequeña cuantía en este limpiador de manos. Este desinfestante antimicrobiano contiene ácido lúrico. Este ácido ayuda al cuerpo a eliminar infecciones tales como las bacterias o los virus que a veces pueden tener en tu cuerpo y que en ocasiones pueden llegar a provocar enfermedades. Otro de los componentes en este limpiador de manos es la miel de abejas, una pequeña cucharadita de miel de abejas. Y es que la miel de abejas tiene propiedades antisépticas y antimicrobianas de la piel. Hacen que este producto sea un gran combatiente de infecciones, glipes, catarros, dolores musculares. La miel en sí es un producto natural perfecto para nuestra piel. Hidrata, alivia las manos y las mantendrá suaves. Y te cuento que el hecho de que la miel posea actividad antibacteriana se debe principalmente al peróxido de hidrógeno generado por la acción de una enzima que las abejas producen al tomar el néctar de las flores. Todos estos componentes se deben mezclar vigorosamente para obtener nuestro limpiador de manos, que además lo podemos tener en el carro, llevar con nosotros en las bolsas. Este líquido permite que nuestras manos en cualquier momento en que lo apliquemos se mantengan limpias, suaves, hidratadas y perfumadas.